Con más de 200 participantes se realizó en Cuilapan de Guerrero la carrera extrema denominado Warriors Obstacle, una carrera nueva en Oaxaca. La carrera se hizo con el objetivo de promover el deporte extremo en nuestro estado. El recorrido consistió en atravesar por un lago, llantas entre otras trampas. En el evento se corrieron 2 kilómetros para la categoría juvenil y femenil libre y 4 kilómetros para la categoría varonil libre. Fue dentro de un circuito con 14 obstáculos distribuidos en zonas estratégicas. Todos los participantes tuvieron que dar arroz, frijol o maíz como parte de su inscripción y se premió a los 3 primeros lugares de todas las categorías. Para MVM Deportes, Jair Toledo.